Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Barcelona Queda muy poquito para el final de la temporada, chicos, 7 partidos en Liga Y las semifinales, más una hipotética final de la UEFA Champions League El gran objetivo de la temporada, vuelvo a repetirlo No estoy repitiendo mucho, para que os quede claro por si no ganamos la Liga Porque la Liga, pues el juego está insistiendo por lo que sea en complicarme esta Liga La verdad, una Liga que tendríamos que ganar con facilidad Y es una Liga en la que estamos ahora mismo, bueno, 3 partidos seguidos sin ganar Celta, una derrota, un empate contra el Betis con no sé cuántos tiros Y otro empate contra el Espanyol, bueno, pues que fue como fue, ¿no? ¿Qué nos queda? 7 partidos Vamos a repasar qué rivales nos quedan, porque queda la Real Sociedad Queda el Villarreal, queda el Sevilla, el Valencia, el Levante y el Real Madrid Y de dos estos, el único que no es, europeo, es el Sevilla Bueno, y el Elche que no lo he mencionado Pero Real Sociedad de Conference League, Villarreal Champions Sevilla, que no está en Europa, sorprendentemente Levante, que es uno de los que se ha colado entre los 7 primeros Valencia, que está en la Champions, aunque ha estado en la Champions Y Real Madrid, el Europa League Es decir, casi todos los partidos de Liga que quedan son de simulación visual A eso le sumamos además las semifinales contra el Manchester City Así que chicos, chicos, chicos No vamos a perder mucho más el tiempo Y vamos a comenzar ya, en el día de hoy Contra la Real Sociedad Después de esto, el Elche Os diría que va a ser más difícil ganar al Elche en simulación rápida que este Os diría, sin temor a equivocarme, que va a ser más difícil eso que esto Por cierto, vamos a hacer un cambio Y es el que ya vimos en el partido de vuelta contra el Totejan Que os lo comenté Y es el de poner a De Jong, ataque equilibrado Y a Masraoui que se quede atrás ¿Por qué? Porque De Jong ofensivamente va a aportarnos bastante más Eso por un lado Y por otro, de esta al banquillo Por delante de Jordi Alba Sí Y en principio, nada, en principio de esto Buena, partido contra Real Sociedad Físicamente ya vemos que el equipo está bastante bien en este momento No venimos de jugar, no venimos de nada Vamos a jugar con estos y a ganar Vamos a jugar con estos Y a ganar Te voy a poner a la ujo, pero no da igual Juega a la suma Barça, Real Sociedad en el Spotify Camp Nou, chicos Por favor Por favor, vamos a ganar el partido Vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a ganar el partido Uy, al palo Ferran, tío Se salva la Real Oye, 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 oye Oye, que han llegado una vez Son dos tiros, pero es que han tirado los dos en la misma jugada Es que esto, es que esto, ¿qué es, tío? Es que está tocándome los huevos el juego de una manera increíble, eh Los dos últimos partidos de Liga Contra un Betis que me empató en el 70 y pico Sin haber hecho nada en el partido Y a la Real Sociedad que me ha llegado una vez en toda la primera parte Que a Pickford está haciendo el partido de subida Que hemos tirado una vez al palo Y a la Real, es que vamos a ver, eh Vamos a ver, porque el juego está empezando a joderme muchísimo, eh Venga 9,6 Pickford, 9,6 Oh, madre mía Vamos La mierda Pickford, tío La mierda Pickford y la mierda de la Real Sociedad El 77, tenemos que marcar otro, eh Tenemos que marcar otro, tío No podemos empatar esto Tío, voy a llorar con este juego, eh Voy a llorar con este juego, de verdad Voy a llorar Oh, lo saludo Pickford, 10 de valoración Pickford, chicos 10 de valoración Tío, voy a llorar con este juego, de verdad Qué injusto, de verdad Qué injusto es este juego Hemos empatado los dos partidos con la Real Sociedad Podríamos haberle metido 10 goles sumando los dos partidos De verdad, 10 goles le podríamos haber metido a la Real Sumando los dos partidos que hemos tenido Y esto se suma al empate del Betis Y a lo que llevamos en la simulación rápida esta de mierda Tío, tío, no, no Es que al final perdemos la Liga Es que me ha alcanzado el Madrid Es que me ha alcanzado el Madrid Es que cuánta ventaja he llegado a tener yo con el Madrid Y me ha alcanzado la clasificación Y ahora jugamos contra el Elche Es que esto es una mierda, tío Es que yo estoy flipando con este juego, de verdad Os lo digo, eh Estoy flipando con este juego Estoy flipando con este juego Eh, qué pasa ¿Me va a ganar el Elche ahora? Pues no sé si me va a ganar el Elche, tío De verdad, yo no sé Yo ya de verdad, eh Paso Paso de la simulación rápida Paso ahora también de De los superporteros, tío Invencibles Paso Es que paso Es que paso porque es que no se puede Es que yo no puedo competir contra esto, ¿sabes? No puedo Me quiere ganar el Elche Que me gane el Elche Hombre, ganamos Es que es lo normal que ganemos nosotros Es que es lo normal Es que es lo normal Es que es lo normal Uff Madre mía ¿Y cómo queda la Liga? ¿Cómo queda la Liga después de esta victoria mía? Pues queda Pues con el Madrid empatado a puntos No sé si lo sabéis Pero la última jornada de Liga es contra el Madrid La última jornada de Liga es contra el Madrid Increíble como el juego nos ha hecho tirar la ventaja Pero es que es increíble Es que mira, sumad, sumad Dos de la Real Dos del Español Dos del Betis Tres Del Celta ¿Cuántos son estos? Seis puntos Seis, tres, nueve Nueve puntos Nueve puntos Que me han quitado en apenas dos semanas En cuatro partidos Que tendríamos que haber ganado los cuatro A ver, lo digo por ocasiones No por ocasiones Porque hemos generado más ocasiones que el rival Hemos llegado más Y hemos estado más cerca de hacer los goles que el rival Pero El juego ha decidido que nosotros no teníamos que marcar ninguno Y ellos tenían que marcar siempre que podiesen Y así pues se ha acabado con Con nueve puntos menos en apenas dos semanas Nueve puntos menos en dos semanas Pensadlo, es que es una locura Pensadlo, es que es una locura Es que es una locura Hemos perdido nueve puntos en dos semanas O tres O tres semanas a lo mejor Es muy fuerte Es muy fuerte lo de este juego Es muy fuerte lo de este juego Es muy fuerte, tío Vale Ahora no vamos a enfrentar al City Lo de la Liga Tiene difícil solución Pero a la Champions hay que dar la cara Aquí no hay excusas que valgan Bueno, habrá excusas de si a lo mejor Ederson quiere ser el mejor portero de la historia del fútbol en este partido Pero si no, aquí no hay excusa Somos el City y el Barça Dos de los mejores equipos de Europa Y vamos a ganar Este partido Y vamos a ganar esta Champions Que no nos deja la Liga Bueno, que no nos deja la Liga La Champions la vamos a ganar La Champions la vamos a ganar Vamos al partido, chicos El City Ahí lo vemos Con Ederson en portería Sule de lateral Con Pedro Porro de central Rubén Díaz Yo cancelo Bernardo Silva en el pivote Varela para ver si a por delante Como interiores Y arriba Kulusevski Foden Y Anthony 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 Martial Martial No sé cómo es Martial, da igual, tío City y Barça Marquemos un gol en Manchester Almenos, tío Marquemos un gol O dos ¡Que viene Ansu! ¡Que viene Ansu Fati con el recorte Buscando el segundo palo Donde Ferran estaba libre 0 a 1 En la semifinal Pues al descanso 0 a 1 Está siendo un partido igualado El City es un gran equipo Ha tenido alguna llegada Tampoco clarísima Pero ha tenido alguna llegada Como es normal Porque es un gran equipo el City Joder Pero de momento gana con nosotros Con ese gol de Ferran Torres A ese pase de Ansu Vamos a la segunda parte Y vamos Si marcamos otro Esto sería espectacular ¡Vamos! Ese balón de Leo Messi Para Carlos Soler Llegando a la área 0-2, chicos En el 69 Se nos pone muy de cara esto, eh Pues... Una mierda Una mierda, tío ¿Qué le pasa con marcarme Los minutos finales? Es verdad En el 89 Marca Martial Se ha abrido la mierda En lugar de marcar gol ¿Sabes? El 1-2 era muy bueno El 1-2 ya no tanto El 1-2 es bueno Pero no tanto como podría ser El 0-2 Se lo ha tenido Memphis Lo ha salvado, eh De eso La última del partido Saca el corner Y el corner Nada Espérate, espérate que sigue Espérate que sigue la jugada Nada, pierde Pedri Y se ha acabado el partido Bueno, a ver Diez tiros del City Ya, bueno La oportunidad de ese gol Tres Tampoco nos vayamos aquí A venir arriba De, oh, el City ha tirado Diez tiros Bueno, bueno También puedo tirar yo Diez tiros Y me bloquean siete Porque básicamente ha sido eso Hemos bloqueado todos los tiros Hemos estado Hemos hecho un gran partido Defensivamente hemos hecho Un gran partido El City apenas ha tenido ocasiones Y ha marcado en el 89 Para jodernos Pero hemos hecho un gran partido Chicos Hemos ganado en el En el Etihad Y Y queda la vuelta Queda la vuelta La vamos a ver completa La vuelta La vamos a ver completa Porque está la eliminatoria Al límite Está Está al límite Bueno Bueno, antes de ese partido De vuelta Toca jugar contra el Villarreal Otro rival Que está en la zona alta Y Que nos va a complicar Nos va a complicar Tendrá hoy el día Ruli Por favor no Por favor no Por favor no Por favor no Lo repito otra vez Por si no se han enterado Por favor no Que no tenga el día Ruli ¿Vale? Ya es suficiente con el día de El día de Ruli Silva Contra el Betis El día de Damos por concluida De quien ha sido antes No se que ha sido El de la Real Era Era Pickford Pickford Pues esperamos que no sea El día de Ruli Por favor Por favor Yo de verdad Lo pido de corazón Que no sea el día de Ruli Que no sea Que no sea Porque no se como voy a reaccionar Si es Es que si es Yo no se como voy a reaccionar Pero no va a ser bueno No va a ser bueno Voy a cambiar jugadores Voy a cambiar jugadores Vamos a poner a Arias Vamos a poner a Araujo Voy a evitar a Fernan Que también está cansado Vamos a sacar a Dama Y voy a poner a Pedri por Messi Voy a hacer rotaciones Pero tampoco voy a cambiar A todo el equipo Creo que Creo que van a llegar bien Yo creo que van a llegar bien Al partido siguiente Yo creo que van a llegar bien Al partido siguiente ¿Vale? Entonces Ansu va a jugar Memphis va a jugar Ansu va a jugar Porque yo creo que van a llegar bien Al partido siguiente Pero Yo que sé Tío No sé Hago rotaciones Algunas rotaciones Messi por ejemplo Que sí que se ha cansado Están de loquito Juegos contra Villarreal En casa Villarreal Otro equipo que toca Un poco los huevos Ruli Ruli por favor Ruli No lo hagas Ruli No lo hagas Ese tiro de De Jong Que ha tocado un defensor Y que entra Vamos 1-0 al descanso Hay que decir Que no está siendo El partido de Ruli No No está siendo El partido de Ruli Simplemente El Villarreal Está defendiendo bien No nos está dejando De tener demasiadas ocasiones Y hemos metido Un gol de rebote Que valga Que valga hasta el final Por favor Ay Que parada Que segunda parada Pues sí Va a ser el día de Ruli Final Gol de Dan Yuma Gol de Dan Yuma Ruli 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 Vamos Vamos A la mierda Tío A la mierda A la mierda El Villarreal Gol de Petri Bueno A la mierda Que todavía no se ha ganado esto Que todavía me ha marcado Un gol de chilena Luchando contra todos Contra Los rivales Contra el juego Contra los Super porteros Que están apareciendo En cada partido Madre mía Madre mía Hemos ganado Sufriendo Estoy incluso cansado De este partido Vaya tela Vaya tela Vaya temporada Temporadita De porteros Oye Pero esto no puede ser casualidad En el Madrid También hemos tenido Una temporada de porteros Increíble Han tenido que subir A los porteros Han tenido que Hacer alguna actualización En la que han subido El nivel de los porteros En la simulación Porque es que si no Yo no me explico Yo no lo explico Este nivel de los porteros Yo no me lo explico Yo no lo explico Es una barbaridad Es que es una barbaridad Bueno Tenemos partido Con el City Dejándonos repasando Llevamos En este partido Hemos empezado Contra el Real ¿Verdad? Contra el Real ¿Has visto el City? Hemos visto el Villarreal Y otra vez al City Partido de vuelta De semifinales Lo vamos a ver completo Por supuesto Porque solo tenemos Un gol de ventaja Y estamos a punto De llegar a la final De la Champions Que era el objetivo ¿Confiáis en el pase? ¿Qué decir? Esto no puede ser, tío Al Manchester City Me le hacen respeto, tío Dado el resultado reñido Bueno Es que el resultado reñido Se debe principalmente Al portero del Villarreal Y a que el Villarreal Ha marcado un gol Pues prácticamente Pues en una ocasión Me ha tenido Eso es importante también ¿Puede el equipo Mantener el nivel? Si me dejan, sí Si me dejan, sí Claro, si no Nos encontramos a Levyacin En todos los partidos En contra Pues entonces Sí podremos Sí podremos Seguir el ritmo Barça-Manchester City Chicos Llegó el momento Llegó La vuelta De las semifinales De la UEFA Champions League Estamos a 90 minutos De llegar a la gran final De la Champions Jugamos en casa En el Spotify Camp Nou Uy, Pogba Pogba en el City Puf Y Asensio Puf Asensio Barça-Manchester City En el Spotify Han ganado Chicos Semifinales De la UEFA Champions League 1-2 en la ida En el Etihad Toca Rematar la eliminatoria Toca ganar Toca ganar El City Bueno pues Tiene algún cambio Respecto a antes Juega Fernandinho En el pivote En lugar de Bernardo Silva Juega Pogba Como interior Pogba y Foden Que antes jugaba Foden de extremo Y arriba Asensio Dolberg Y Sterling Creo que no repite ninguno Danfries de central Con Sule de lateral Cosa que no entiendo Y ojo que viene Messi Balón para Benfi Y se ha llegado antes Danfries Sigo sin entender Lo de Sule de lateral Con un lateral de central En este caso Danfries Antes Pedro Porro Pero a ver como le sale Al Manchester City Que necesita Dos goles a priori A priori el City Necesita dos goles Y a nosotros No vale el empate Cuidado ese balón Para Ederson ¿Le presionamos o qué? Messi presiona un poquito Presiona un poquito Vale la salva La salva el City de ahí Vamos a ver Quien tiene el día hoy Vamos a ver Quien tiene el día Viene Sufati Ese centro no es bueno Sigue Dan su balón para Messi 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 El disparo cruzado De Leo Messi Sí que podría haber sido No sé si una sentencia Pero hombre Nos habría acercado ya Nos habría acercado Bastante a pasar O sea que ahora No ocurre con este 0-0 Memphis Con De Jong De Jong De Jong Memphis Memphis apertura Para Reguilón Reguilón que estaba libre Reguilón Podrías haber cruzado El tiro desde ahí Messi con un Ferran Vamos Hemos recuperado Ese balón ahí Dentro de la área Se ha liado el City En salida de balón Y Ferran Torres Que marcó en la ida Y que marca en la vuelta Su ex equipo Madre mía Esa ley del ex A nuestro favor Esa ley del ex A nuestro favor Creo que sí Joder Pues Ahora sí que sí El City necesita Dos para igualar Eliminatoria Y forzar una prórroga Viene Asensio Marco Asensio Que pierde el balón Entre la puerta Ha sido falta O eso dice el árbitro El centro lo va a atrapar Sin problemas Nuestro capitán Marc André Ter Stegen Viene De Jong Apertura para Messi 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 corriendo el espacio Messi que saca el centro Segundo palo Con Sufati Entrando solo 2 a 0 Chicos Nos vamos a ir a la final De la Champions Nos vamos a cargar al City Nos vamos a cargar al City Qué bien Messi Yo no había visto el pase Yo no había visto el pase Pero Messi sí Y Messi que tenía ganados el Champions Pues toma Champions Messi Toma Champions Que se fue al Paris Saint-Germain a ganarla No solo no la ganó Sino que la ganamos nosotros con el Mónaco Y además le quitamos la liga Y ahora Pues ha vuelto amigo Ha vuelto Al Barça Pero porque estoy yo Porque estoy yo Y sabe que yo Sabe Messi que yo Tengo cosas Tengo cositas como entrenador Y lo estamos demostrando Porque estamos a un paso De llegar a la final Solo nos quedan 45 minutos Y el City tiene que hacer 3 goles Tendría que hacer 3 goles El City en la segunda parte Para Para echarnos Chicos Estamos muy cerquitos de la final Esa final La veremos en el siguiente episodio La final de la Champions Madre mía Lo que se viene Lo que se viene chicos Lo que se viene En este final de temporada Con el Barça Además Partidos de liga Para ver si la ganamos Partidos de liga Para ver si la ganamos también Viene el anso Con Carlos Messi De Jong Y Depay Se acabó el City Contra letal Ya con el City Volcado al ataque Marca Memphis Depay Muy fácil la contra Muy fácil la contra Yo no sé cuántos jugadores Nuestros iban Respecto a jugadores del City Íbamos a lo mejor 5 para 2 O para 3 O algo así Pues Nos lo llevamos Nos lo llevamos Y con goleada Buena parada De Ter Stegen Al disparo de Sterling Nos lo llevamos Y con goleada Nos lo llevamos Y con goleada Pues ojo Que el City Siempre es un buen rival Siempre que lo hemos enfrentado Con el Madrid El City es un muy buen rival Pero se ha quedado calentitos Mira, mira, mira ¿Viene Ferran solo O no es bueno El centro de Ferran No es bueno el centro de Ferran Pero venía completamente solo Podría haber aprovechado Mejor esa acción Ataca el City Que se está llevando 3 Y de momento no ha conseguido Hacer gol en el partido Y tampoco ha tenido ocasiones Para ello Una oportunidad Que ha sido el Sterling Antes Viene el City Viene el City He parado He parado Porque creo que ha salido Bueno, si no ha salido Da igual Para igual Vale, vamos a quitar A Leo Messi Pedría al campo Y Podría quitar a Ray Long Mira, Memphis Está bastante cansado Vamos a quitar a Memphis Normalmente a Memphis Lo dejo siempre Lo voy a quitar esta vez No sé por qué se me ha encendido El móvil Si no estoy No sé qué ha detectado Móvil ¿Qué has detectado, tío? No he dicho nada De Ok Google Ni historias de estas Ok Google ¿Cómo puedo ayudarte? Es que ahora sí he dicho Ok Google Claro, ahora sí salta Pero no, no, no Estaba de coña Viene el pase de Elon Para Ferran Ojo Ferran Ojo Ferran El pase atrás Para Frenkie Yo me he salvado de eso Es que hemos estado más cerca Nosotros del cuarto Que el City Que el City va a hacer un gol Pues perfecto Mal pase ahí De Kurt Suma Pero no pasa nada, eh Ojo Suma La temporada que ha hecho Que para tener 84 De media ser El peor del once Bueno, el City Tiene que abarcar su bolito Bueno Eh... Suma para ser el peor Del once en cuanto a valoración Creo que ha hecho Una buena temporada Creo que ha hecho Una buena temporada Kurt Suma Buen fichaje Buen fichaje Pues chicos Se acabó el partido Veremos 3 a 1 Al Manchester City Y nos vamos a ir A la final De la Champions 5-2 en el global ¿Quiénes eran los otros? Atlético de Madrid O Manchester United Por favor No me gustaría encontrarme Atlético de Madrid Que perdió la ida Por lo que estoy viendo 0-1 en casa Que tenía que jugar En la Ultra 4 Y que espero que pierda Espero que pierda Ojo porque Uf, uf Es que puede ser espectacular Ojo que puede ser espectacular Una final de Champions Manchester United Barcelona Reeditándola De 2000 2009 fue Creo que fue 2009 Con Cristiano en el United Otra vez Y con Messi en el Barça Hostias Es que puede ser Puede ser espectacular eso Es que puede ser espectacular Bueno Esto contando que Cristiano en el United Que entiendo yo que sí Vamos a Vamos a verlo eso Vamos a verlo eso Y por cierto Este episodio Tampoco va a dar Para mucho más ¿Quieres que no hay opciones De ganar el título? Hombre Soy líder Sí, claro que hay opciones De ganar el título Si el juego me deja Ganaremos el título Eso Eso está por ver Eso está por ver ¿Cuánto nos queda La liga? Otro partido Y es el United Del rival En la Champions Tío Wow Wow Que final se viene ¿No? Que final de Champions ¿No? Vale, vale, vale Tiene muy buena pinta esto Tiene muy buena pinta esto Podría dejar el episodio aquí Perfectamente Des 85 de media Vale, perfecto Vuelta al lateral 106 a mana Bueno, vale Tarda mucho Pero de igual Es que lo voy a dejar Tarda menos ser extremo Que ser lateral Yo flipo Des Flipo Sube Sube atributos defensivos Des, anda Anda Deja de hacer el tonto Que eres lateral Y que te voy a utilizar de lateral Chicos Pues lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Quedan cuatro partidos Sevilla Levante Valencia-Real Madrid Tres de ellos En simulación visual Y el último partido de liga Probablemente Es que probablemente No vamos a jugar la liga En esa última jornada Es muy probable Que la liga No lo vayamos a jugar En esa última jornada Ya el Atlético Está sin opciones Porque con un punto más Ya no podría alcanzarme Y Y el United Y el United De la final de la Champions Madre mía Lo que se viene chicos En este final de temporada Con el Barça Madre mía Atentos Muy atentos Los próximos días Al último episodio De la temporada Que va a ser Espectacular Y yo no sé Si va a ser El final de la serie La verdad que eso Tengo que Tengo que pensarlo Tengo que pensarlo Tengo que pensarlo Quizás hacemos Una segunda temporada No aunque gane Quizás hacemos Una segunda temporada Aunque gane Ya veremos Chicos Lo dejamos Por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over